Aquí en nuestros estudios de Vorterix, ubicados en calle Tucumán y Tejero Martínez, se encuentra nuestro consultor prácticamente todos los meses, ¿no? Siempre lo consultamos a Nicolás Loza para hablar justamente de las imágenes que tiene la población, de los políticos y también sobre temas específicos, ¿no? En estos momentos está en el centro de la escena política la pelea entre nada más ni nada menos que el presidente y su vicepresidenta. Y cómo esto repercute justamente en el electorado, cómo repercute en la población en general. Nicolás, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buen día para vos. Bueno, ¿cómo se está observando esta disputa, esta pelea? ¿Crees que si las elecciones fueran el domingo que viene, no? Y esta pelea, digamos, continúa. ¿Esto le puede desfavorecer o en todo caso repercutir de manera negativa en el oficialismo más allá de que ahora tenemos esta nueva corriente, ¿no? Que es que el oficialismo es oficialismo y oposición al mismo tiempo. Sí, tal cual. Bueno, esto que vos decís es como un capítulo más de una novela que arrancó ya desde prácticamente mayo de 2019 con el famoso tuit de Cristina legitimando, digamos, el poder del presidente que, podemos decir, preside lo que sería el poder puro, hablando en términos de realismo político, digamos, el poder de Cristina. Una estrategia que no daba las imágenes en su momento, bueno, con el nivel de desconocimiento que tenía Alberto Fernández, pudo suplir eso y, bueno, desbancar al gobierno de ese momento de Juntos por el Cambio de Macri, que venía, digamos, de la crisis del 2008, 2018, perdón, muy golpeado. Yo creo que esta interna lo que hace es estirar un poco más el letargo de estas peleas que no terminan nunca de ser de forma directa, sino que son a través de interlocutores, entiéndase Cuervo Larroque, entiéndase Santiago Cafiero. Creo que no va a llegar, como dice por ahí el dicho popular, la sangre al río, porque creo que no le conviene al frente de todo llegar a esa instancia. O sea, lo que sí produce es un gran desgaste desde el punto de vista de la gestión, porque las políticas públicas, si no hay un ordenamiento claro, es difícil poderla llevar con eficacia, ni hablar con eficiencia. Otro punto también interesante es poder ver el origen de la legitimidad de este poder que no es natural, digamos, no es genuino de Fernández. Bueno, entonces hay una parte del frente que se entusiasma con un despegue, una emancipación, una liberación, una independencia de Fernández, que nunca se da, y bueno, y el cristinismo que lo que nos marcan los estudios de opinión pública es que básicamente los votantes del frente de todo, 8 de cada 10, consideran, digamos, que la fuerza pertenece, digamos, a Cristina, que nada más ni nada menos que en los últimos días se ha despegado, volviendo a utilizar el sello de Unidad Ciudadana, que fue el que utilizó en 2017 cuando jugó la senaduría por la provincia de Buenos Aires. ¿Vos crees, de todos modos, que no va a llegar a la ruptura? Yo creo que no puede haber una ruptura en caso de que sea elegido otro quien presida el frente de todos, digamos, o la elección. Ahora Fernández dice que quiere ir por la reelección, lo cual es legítimo. En un presidente, en un país, podemos decirlo, de una institucionalidad normal, aquí tenemos un presidencialismo con una anomalía porque está presidido el poder por alguien que no tiene el poder de forma genuina. No tiene la chiquera, no puede firmar la chiquera. Exactamente, y hay un momento muy convulsionado dentro. Aparte de inédito en el país. Sí, claro, por eso que te digo, al tener este desencaje de repartos de ministerios para las diferentes facciones, recordemos que al frente de todos, digamos, está compuesto por el frente renovador, que es el masismo, con una parte de los gobernadores, a veces es un poco lo que se dice, el cristinismo duro o la cámpora, como se quiere entender. Y después, bueno, la parte operativa de la rosca política, podemos decir que eso fue un poco el currículum que por ahí le sirvió Alberto para poder dialogar, cerrar con los... Pero no hay un poder, digamos, sindical podría ser, o territorial, como los gobernadores, sino que es de presidir, es decir, de llevar adelante ese consejo, podemos decir, como ese cuerpo colegiado, que, bueno, tiene sus disputas y tiene su agenda, ¿no? Su agenda siempre tiene que ver con temas vinculados a la justicia, vinculados, digamos, a la interpelación de lo popular, bueno, lo clásico del populismo. Entonces, estamos ahí en un frente bastante convulsionado, que te diría que se sostiene también porque del otro lado tampoco está muy definida la cosa y también están en una situación muy, pero muy similar. Eso es un poco lo que... Claro, en frente hay, justamente, está junto por el cambio, que tiene sus cuestiones internas no resueltas, y además la aparición muy fuerte de una tercera vía hasta ahora, que es la de Javier Milei. Sí, exactamente, el grupo libertario, en cierto sentido, está aprovechando esta... Esa falta de liderazgo que hay en la oposición, ¿no? Sí, esa falta de liderazgo y ha podido, ha sido inteligente el equipo de Javier Milei, o Javier Milei en sí, en poner temas de agenda donde todos van detrás a correr de eso. En Twitter, por ejemplo, las reacciones, una de las redes más utilizadas por los periodistas y por los políticos, se puede ver claramente que hay un sector de la población del electorado que está buscando posiciones duras, ligadas, digamos, a lo que tiene que ver con las posiciones más conservadoras y de derecha, de cómo, por ejemplo, José Luis Esper, diputado nacional por provincia de Buenos Aires, ahora que estuvo en la escena de la Fundación Libertad y empezó a charlar un poco de forma más amigable, podemos decir, con la gente de Juntos por el Cambio, con los liberales como López Murphy, etc. En Twitter empezó a perder un poco de terreno. Y eso es un dato importante a tener en cuenta, porque no está buscando ese electorado, ya está decidido a ir hacia una posición de carácter antisistémico de la política, radicalizado y extremo, que apunta justamente, en algunos casos, a la columna vertebral de lo que, digamos, tradicionalmente ha sido la democracia de la Argentina, la defensa de derechos humanos, educación pública, planes sociales, etc. Entonces, ahí hay un sector que se le está escapando importante. Claro, y ahí va a tributar mucho mi ley, ¿no? Sí, claro, que está alrededor, hay algunas encuestas nacionales que están dando alrededor de 20 puntos, que no es poco. Y no, tened en cuenta que falta todavía un año para las elecciones, más de un año. Y otro dato muy importante, Víctor, es cuando se hace la pregunta espontánea, cuando vos decís, ¿a quién votaría? Sin dar los nombres aún, las alternativas para elegir, salta mi ley. Entonces, esa espontaneidad te diría que es lo que nosotros en consultoría política llamamos un voto seguro. Claro, te iba a preguntar justamente, viste que están las nubes de palabras, ¿no? ¿El apellido mi ley salta solo? Sí, más que en la nube de palabras, nosotros cuando lo describimos ahí, preguntamos a quién votaría. No, digo como si fuera una nube de palabras. Sí corren después lo que quieren ascender, Patricia Bullrich, Larreta, que todavía están en un liderazgo, si se quiere, de tipo discutido, podemos ponerle la etiqueta. Después están los de liderazgo indiscutido. El de Cristina es lo que tiene que ver, digamos, con el kirchnerismo y parte del peronismo. Nadie va a discutir que Cristina es más, en términos de opinión pública, que Fernández, te diría, ahí prácticamente nueve a uno. Eso es un poco los resultados que tenemos nosotros. Y bueno, Javier Milei prácticamente se lleva todos los votos. Te diría, estaba en las últimas mediciones, él estaba ocho a dos con Spert. Y ahora que Spert ha tenido un acercamiento al macrismo, a Juntos, ha quedado prácticamente, te diría, nueve a uno. Y creo que eso va a seguir en ascenso si es que Spert, digamos, logra una alianza ahí de lo que es la libertad, avanza libertad, que es el frente de él, lo incorpora. Creo que también, digamos, va a perder por ese lado el voto más duro, más radicalizado. Para ir cerrando, Nicolás, si el domingo también hubiera una interna o un aspaso que tenga como protagonistas en el oficialismo a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner, ¿quién gana? Bueno, eso no hay duda que gana Cristina Fernández de Kirchner en la interna del Frente de Todos. Y si Alberto Fernández no juega con la bendición de ella y puede ser Sergio Massa, por ejemplo, el candidato de Cristina, así como lo fue él en mayo del 2019, sin duda que gana el candidato que Cristina ponga. Muy bien, hasta la próxima. Gracias a vos. Que será breve, seguramente.